Hay amigos de la producción, porque ahí se ha llevado un parche, muchos han venido acá y nos han dicho que eso es una cofradía, que en cada corte de eso, mejor dicho, improvisan, rapean, hacen de todo. Sí, nos ha contado que la pasan bueno. Y aquí está uno de ese parche. Lucho Velasco, hermano, un fuerte abrazo. ¿Qué más, hermanito? Gran amigo, compañero de escena, de tablas. Hemos compartido muchos trabajos con él últimamente. Hemos hecho buenas duplas, esta de Manín y de Lucio. Quiero enviarle un saludo fraternal, un fuerte abrazo, hermano, y rescatar sobre todo el trabajo y la disciplina que tiene en el momento de construir sus personajes. Es de admirar el cómo con su disciplina y su psico-rigidez construye los buenos personajes, que es lo que están viendo ustedes al aire en este momento. Luchito, tenemos muchas experiencias que contar, muchas cosas. Nuestras improvisadas con nuestros amados directores en escena. Que se les quiere el bendecido y afortunado. Lucho, un fuerte abrazo, hermano. Yo soy Pacho Rueda. Muchas gracias a todos ustedes. Y qué bueno que lo tengan ahí en ese sofá. A Lucho Velasco, gran actor. Un abrazo, Luchito. Un abrazo, Luchito. Y aquí también fue la mano derecha del personaje. Completamente diferente. Me encanta trabajar con él porque hacemos una buena dupla. ¿Qué sabías del mundo del reggaetón, del mundo urbano que ahora se toma en la moda, en la música, en todo? ¿Qué sabías de ese mundillo? Muy poco. ¿Y qué fuiste descubriendo al interior del rodaje de la novela que te fue cambiando un poco ese concepto que tenemos a veces desde afuera? Sabía muy poco. Muy poco porque no era mi género musical. No lo sigue siendo hoy en día. No es el que más me gusta. Pero a través del rodaje, de la grabación de la serie, le cogí un amor loco al género. He hecho un par de videos de reggaetón. ¿Cómo? Buenísimos. Hice uno de puras monjas y curas. ¿Qué? Eso me fue mejor, ¿eh? Un video de reggaetón con monjas y curas. Yo era uno de los curas. Lo dirigía y lo... No, era monseñor. Era monseñor. El género es fantástico. Hoy en día lo entiendo mucho. Me parece que rapear es la cosa más difícil que existe en el mundo. Más que ser científico. O sea, tener esa velocidad mental para poder hacer música a esa velocidad me parece un don gigantesco. Pero lo más difícil de reggaetón no es rapearlo, es bailarlo. ¿Qué tal si...? No, mi amor, no me hagas eso. Déjemoslo hasta ahí. Déjemoslo hasta ahí. Déjemoslo en salsita. Déjemoslo en salsita. Yo quería reggaetonear un rato, ¿eh? A Verónica, a su personaje le encanta. Ella manifiesta que es su personaje favorito. A ella le gustan todos los malos. ¿Ah, ella le gusta maloso? Le gustan los malos. A ella los buenos no le gusta. Y hay juego de roles, de pronto. Sí, claro. Ella me dice, hoy quiero... Hoy quiero que seas gacha. Sí, sí, ella me dice, hoy con quién estoy. Le digo, mi amor, usted escoja, aquí hay un abanico. Un abanico de malandrines. Sacas el ring, escoge, mi amor. Ahí debe estar viéndome conmigo. ¿En qué andas ahora? ¿Andas en tu rol de papá? ¿Andas dirigiendo videos como el de Arely Genao? Bueno, tengo muchas cosas, muchas cosas importantes. Fuera de mi rol de papá y de esposo y de todo, acabo de hacer, como te dije, el nuevo video de Arely, que sale mañana al aire. Como primicia, voy a dirigir y a producir una nueva serie para El Charrito Negro, para un canal regional. El Charrito Negro, el líder de la música. La vida. Los calades regionales viven y eso es bueno, ¿eh? Sí, señor, le están cogiendo mucha fuerza. Es una serie que venimos trabajando con Andrés Salgado desde hace bastante tiempo y ya es un hecho, ya lo puedo hacer oficial, Mi Charrito. No, pero el charrito está en todo, ¿viste? El Charrito es de los míos. El Charrito es de los tuyos, yo no sé. Estuvimos con él varios días en su finca en Armenia, hablando con él, quedé enamorado del Charrito. Y bueno, espero que eso se vea reflejado en la serie. Vamos a ser filantrópicamente con un socio que me invitó a ser parte de un proyecto, una gran película de Hollywood en Colombia. Cuando dice filantrópicamente es Adonorem. Adonorem, en nuestro trabajo, por amor al arte y por amor a las comunidades de nuestro país. Todo ese trabajo que estamos haciendo es una donación para las comunidades. Es un trabajo muy importante, es un trabajo a la altura de cualquier película, como las que han venido. Mi socio y yo somos los productores en Colombia de la película. Ya con eso tengo para divertirme. Y Fátima. Lo más rico es que vamos a tener el lucho para rato. Nos encanta tenerte en las pantallas, ver los personajes que nos regalas. Te odiamos siempre, pero eso es lo que... No, ellos lo aman y sobre todo la familia cercana lo ama, porque él no solamente es de Verónica y Fátima. También hay mujeres importantes en tu vida, como Angelita. No. Quiero aprovechar esta oportunidad que me están dando para enviarte un saludo y enviártelo adelante de todos los que nos están viendo para decirte que, a pesar de que nos separa a la distancia, a pesar de que nos vemos muy poco, a pesar de que no hablamos todos los días, siempre, siempre estás presente en mis pensamientos. Todos, todos los días que me levanto, te mando las mejores energías para que todos tus proyectos y todo lo que tú tienes en mente salga bien. Te lo mereces, porque yo sé que trabajas duro, porque sé que eres un excelente actor, eres un excelente padre. Me encanta toda la buena energía que pones a todos tus proyectos. Te mereces todo, todo esto que te está pasando y mucho más. Nada, solo quiero decirte que te extraño un montón, que te amo, que te quiero mucho y que espero que nos podamos ver pronto y a ver si esta Navidad pasamos juntos. Un abrazo, te quiero. Chao. Imagínate, te amo, hermanita, esa cosita. Ese es el otro amor de mi vida. Es el otro amor de mi vida. Bella. Mi hermana es una cosa loca, es una mujer muy, muy, muy inteligente, es triatleta, acaba de terminar su primer Ironman en Texas, 16 horas corriendo. Ay, es que es de familia, el laboral del deporte. Sí, sí, sí. Ella y su esposo son triatletas, vive en El Salvador, ella es country manager de una tienda muy importante y él también gerencia una empresa, tienen dos hijas. Es una familia ideal, son muy bonitos, la amo con locura, me hace mucha falta. Te vemos bien, te vemos aplomado, pero te vemos simpático, te vemos serio, pero humilde, de corazón. Estamos enamorados de vos. Y hoy no podías faltar acá porque eres de los maduritos sexys que queremos seguir viendo en la pantalla. Está en el top. Yo ya estoy madurito sexy. Ya está madurito sexy, sí, sí, sí. La verdad es que ya voy a cumplir 50 años. Por eso. Tiembla George Clooney. Tiembla George Clooney en este momento. Que se agarre, ¿no? Que se agarre. Tenemos regalitos de nuestros adores. Tenemos más de muebles y accesorios. Ah, tan bonito. Más de muebles y accesorios. El otro domingo entonces. Sí, claro. Regaladísimo. Luchito saludando al charrito, ¿viste? El charrito, ojalá me estuviera viendo, ojalá me estuviera viendo esto. No, le estaba viendo. Original de Bravísimo. Gracias. Esto para Fátima, especialmente, mandájala de parte mía. Claro que sí. Para que se acuerde de nosotros, Lucho, te queremos, te admiramos. Eres un ícono de la televisión, actuando, dirigiendo, haciendo estos proyectos actruistas y por eso te mereces un gigante. ¡Bravísimo! ¡Para Lucho Velasco!